Hola, ¿cómo están? Soy Aldo, espero que estén muy bien. Por favor, déjenme en los comentarios qué fragancia estamos usando el día de hoy y qué fragancia piensa en comprar o cuál tienen en el carrito. Hoy vamos a hablar de Turati, de una casa árabe que se llama Afnan. Es una inspiración de Blue de Chanel EDT y digo inspiración porque no la siento como clon. Tiene un 40% parecido a la Blue de Chanel. Tiene un caparazón dulce que cuando lo escarbas, atrás se esconde la noble Blue de Chanel. Les voy a hablar. Algo que me decepcionó es lo dulce que es. Pero eso es mi gusto personal. A mí me gustan las fragancias dulces pero a pesar de eso la disfruté usarla. Me gustó mucho usarla. La siento que es para uso diario. Me gustó, me fascinó. Proyecta mucho, dura mucho. Es lo que la gente se queja de Blue de Chanel. Esta lo tiene. Pero la siento muy juvenil para mi gusto. La siento como para una persona de 25 años para abajo con un presupuesto. O sea, la fragancia es barata. Creo que me costó 30 dólares alrededor de ahí. Menos o más. No me acuerdo. Para alguien que tenga un presupuesto bajo y quiere una fragancia para uso diario. Una única fragancia. Te puede servir como una única fragancia. Te va a servir en el calor, frío, en la noche, en el día, para citas románticas, hasta para fiestas. Es tan potente y tan dulce que yo siento que va a cubrir todo elegante. Siento que elegante sí también lo cubre todo. Lo personal yo me iría por Blue de Chanel. Si ustedes me conocen saben que a mí me encanta Blue de Chanel. Me fascina. Y vamos a hablar de Blue de Chanel. Para que entiendan un poco esta fragancia. Blue de Chanel sale con una salida cítrica de toronja, limón. Tiene menta, pimienta rosa. Es una fragancia azul. Eso la hace un poco que es la hace versátil para mi gusto. O sea, esto ya lo está haciendo preparada para el calor. Para el día. En las notas de corazón vamos a encontrar jengibre, nuez moscada, jazmín. Y una nota que se llama Iso y Super. Que va a hacer que esta fragancia varíe de piel a piel. No va a oler similar en las pieles. Pero va a tener esa poquita de diferencia. Esa que dices, bueno, es que esta fragancia no huele igual en mí que en él. O muy, muy, este, que la va a hacer un poco diferente a las demás. Como notas de base, tiene un incienso. Pero no va a tener un incienso como esta. Es un incienso que es caballeroso. Que está ahí. Está escondido. Pero puede sentir ahí su presencia. Puede su esencia. Tiene un vetiver. Tiene una receta clásica. Cedro, sándalo, pachulí, lábano, almizcle blanco. Es una receta muy básica. Pero muy, muy efectiva. Y como ya dije, me encanta. Yo, si me preguntan con cuál me quedo, sigo con la original. Pero, ojo, no estoy diciendo que esta sea mala. Es solo dependiendo de gustos. A lo mejor me equivoco diciendo que es para jóvenes. A lo mejor a alguien de 32 años se le puede hacer que esta es la fragancia perfecta. Y yo en lo personal sí recomiendo que. Si estás pensado comprarla, cómprala. No defraudarte, no. Yo porque, como ya dije, creo que la expectativa era algo similar a esto. Quería un 80 mínimo por ciento de esto como las demás crones que compré. Y creo que fue lo que hizo que no me convenciera. Pero, creo que fue el tiempo que estuve usando mis fragancias, las fragancias árabes. Pues, me encantó. Como ya saben, este, como lo dije en la reseña pasada con la de Azat. La salida sí es muy, este, química. Tienen que esperarse. O sea, se esprayan. Y la diferencia de las fragancias estas de las nichas y de diseñador. Estas cuando te esprayas las puedes más o menos tolerar. Tienen alcohol, pero las toleras. Les encuentras ahí. Los olores estas, no. Estas sí, definitivamente tienes que esperarte. Esprayas, te alejas unos minutos. Y luego ya, este, aprecias. Este, lo que son. Muchísimas gracias por ver mis videos. Muchísimas gracias por darle like. Espero que este video les haya ayudado. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, déjalo en los comentarios. Este, tenemos un grupo de WhatsApp. Donde hablamos de fragancias. A lo mejor también ahí si están pensando en otra fragancia. O que tengan alguna en mente. Pues ahí más o menos platicamos. Vemos que onda ahí. Nos apoyamos y vemos. Comentamos nuestros puntos de vista. Muchísimas gracias por suscribirse. Por ver el video. Por compartir. Por darle like. Por comentar. Se los agradezco mucho. Estoy muy contento con este canal. Y nos vemos hasta la próxima.